Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les hablo su amiga Regina. En esta oportunidad voy a enseñarles cómo se hacen las gotitas de nuestro pequeño conjuntito rosado que publiqué hace poco en mi página de Facebook de tejidos de Regina. Así que vamos a empezar con 62 puntos para hacer las blonditas de las gotitas. Para eso he empezado en la una auxiliar, ya seleccioné las agujas y he empezado en la una auxiliar para facilitarme con el trabajo. Voy a poner garritas. Una garrita pequeña. Ahora voy a poner una pesa mediana y voy a empezar. Mi contador en cero. Hilo para mi costura. Y tensión 10. Paso 2 carreras. Para hacer el detalle del conjuntito, ya les he enseñado en el video anterior, como he hecho, vamos a seguir el mismo patrón. Con la diferencia de que aquí vamos a utilizar 5 puntos. Nada más. Ya así de esta manera. 5. Cada 5 voy a sacar un punto medio. Ya así de esta manera. Entonces a este punto medio. En este extremo, este punto extremo lo voy a tomar como un punto medio. Ya y ahí lo voy a trasladar porque en el extremo voy a tener medio detalle. Nada más. Ya. Entonces este punto medio lo voy a dejar solo. Ahora voy a montar a este siguiente punto medio. Un punto y así. Voy a seguir los siguientes puntos. El punto medio. Después dos más. Entonces en este punto medio me va a quedarme tres puntos. Ya en una sola. Este día acá me va a quedar solo. Y nuevamente cuento 5. Tomo 3. Y monto uno en el punto medio. Y los dos siguientes traslado. Y ya así de ese modo. Voy a empezar a hacer mis blanditas para mis medias. Bien. En este extremo voy a dejar este punto como punto de costura. Y este de acá. Y este de acá. Y este de acá va a hacer como un punto medio. Ya. Entonces levanto todas mis agujas vacías que se quedaron. Y paso a otros dos parreras. Y ahora nuevamente traslado las agujas. Pero en esta vez solo voy a trasladar cuatro puntos. Van tres. Van tres. Y van cuatro. Aquí igual. Punto medio. Traslado tres. Y uno más. Ya. Y estos tres ya me van a quedar ahí. Yo no los voy a tocar. Así voy a terminar. Así voy a terminar. Esta carrera. Ya terminé. Ahora paso esto. Carrera cinco y seis. En la carrera seis. Tengo que trasladar. Solo tres puntos. De cada lado. Tengo que trasladar. Así. Listo. Levanto mis agujas vacías. Y paso otras dos parreras más. Y en esta carrera. Y en esta carrera me va a tocar trasladar solo dos puntos. Así. Bien. 10 carreras y aquí sólo voy a trasladar uno y ahí me va a quedar en el detalle ahora en este punto medio voy a hacer otro ojalito ya en este intermedio de cada grupo ya para un detallito así, y ahora paso 12 1, termino mi lana, voy a poner otro ahí está, ahí voy a sacar el lana auxiliar bien, ya retiré, ahí está nuestro detalle ahora lo que voy a hacer es hacer regresar a la máquina ya, así de cara, volteado, ya, pero voy a utilizar para las medias hoy te los explico ahí está el croquis del pantaloncito voy a utilizar 34 puntos para el cuerpito en este lado voy a hacer, por este lado estoy empezando ya entonces voy a hacer 20 carreras después voy a hacer el talón nuevamente del piecito en el cuerpo del piecito y aquí voy a dar un total de 24 carreras y aquí voy a hacer la punta y ahí voy a terminar y ya ahora como les decía esto voy a hacer regresar a la máquina pero de este lado tenía un total de 62 puntos y ahora sólo voy a hacer regresar en 34 agujas y ya 61 31 más o menos 5 agujas voy a montar sólo 1 nada más porque tengo 62 y voy a de 2 en 2 voy a poner casi la mitad de los puntos voy a disminuir así 2 y 2 4 3 5 7 y 10 Gracias. 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 Ahí está. Ya pasé una carrera. Ahora voy a irme a hacer la carrera 16. Ahí está. Ahora voy a hacer... los... hojalitos para mi pasador. Ya cada 3 puntos voy a hacer. Ahí está. 1, 2, 4. Bien, ahora voy a suspender todos los puntos del medio para este lado y voy a trabajar con la mitad de los puntos. Y voy a... mi leva voy a poner en suspenso. Entonces... mmm... Paso una carrera. Levanto. Ya he debido a levantar esto. Ahí me de... pero... no importa. Ya. Lo le paso nuevamente. este... levanto. Después... levanto este... mi pejita... voy a poner... ya y regreso... levanto este... este también... las agujas que están al lado del carro, ya... hasta tener en cada lado... cuatro suspensos. Ahorita ya tengo... cuatro agujas... cuatro agujas... y aquí me quedan... una... dos... tres... cuatro... nueve puntos en el medio. Nueve puntos en el medio. Ahora... bajo. Ya. Y voy a dar dos carreras. Ahí. Como estoy bajando a ambos lados... uno aquí... uno aquí... voy a dar... dos carreras. Otra vuelta... dos carreras... otra vuelta... dos carreras... y otra vuelta... dos carreras. Ahora desactivo mi palanca... y... paso todo... ya... y ahora mi contador en cero... ya pasé una carrera... entonces cuento uno. Y digo... ahí voy a dar... veinticuatro carreras... ¿ya? Una... dos... tres... cuatro... cinco... ocho... nueve... diez... nueve... nuevamente... dos... tres... veinticuatro... wow... termino mi lana... y ya... ahora... nuevamente... voy a suspender... mis agujas... tienen... tengo que suspender del mismo lado... ya... me voy a suspender del otro lado... y si nos va a quedar el otro... el talón en un lado... y... las... puntitas del zapatito... en otro lado... en el mismo lado... ahora sí... ahí... perdón... ahora sí... empiezo levantando... esta aguja... suspendo mi palanquita... y paso... paso... acá levanto... ahora esto lo voy a amarrar... justo se me terminó... mi lanita... ahí... ya... esto lo dejo... ahí... para mi costura... ya levanté... las agujas... ahora regreso... levanto... este... que está al lado... del carro... este también... este... ya... ahora... regreso... levanto esta... levanto esta... ya tengo cuatro aquí... aquí también tengo cuatro... en el medio... me sobran nueve... ahora... voy a bajar... ya... las dos agujas... en los extremos... dos carreras... nuevamente... dos... y dos carreras... nuevamente... dos... tres carreras... y finalmente termino ahí... ahora... suspendo mi palanca... la desactivo... y... paso... una carrera... bien... ahí... terminé... hacer mis... botitas... ahora voy a dejar esto... para mi... costura... y... esto voy a levantar... en lana auxiliar... ya... porque voy a coser... punto por punto... ahí está... mis botitas... ahí... me quedaron... ves... ahí está... ahora... lo único... que me falta... son los... cordoncitos... del... medio... ahí... ahí está... ahí está... ahí está... el taloncito... la planta de pie... ahora... su par... ya lo tengo... ahí está... ya... así... así... acá está... así quedan nuestras... meditas... ya... este es el lado derecho... y... lado... izquierdo... cuando hagan el lado izquierdo... van a trabajar... en este lado... ya... van a suspender... el lado... de la izquierda... y van a trabajar... en el lado... derecho... es la única diferencia... y todos los demás... es igual... y... ahora... este... les muestro... mmm... cómo se cose... punto por punto... o... mejor... les muestro... ya... un ratito... pongo... mi aguja... el hilo... ahora... uno... estos... dos puntitas... y... agarro... dos puntas... así... ahí... ahí... está... aquí... otros... dos puntas... los puntitos... ahí... así... no más... voy a... coser... todos estos... puntos... voy a unir... ya... se parece al punto jersey... igualito... me van a quedar... no va a haber ninguna diferencia... ya ves... acá... les muestro... ahí... ahí... está... no... así... me van a quedar... ya... chicas... eso sería... todo por hoy... nada más decirles... que... en el siguiente vídeo... voy a estar... haciendo el vestidito... del conjuntito... y... suscríbanse... porque... también... en el... como último vídeo... de este conjuntito... voy a hacer... el sombrerito... ya... el pequeño sombrerito... como realicé... también... les voy a enseñar... suscríbanse... pueden seguirme... también... en... instagram... en... tiktok... facebook... como tejidos de regina... gracias... no... no... no...